La temporada finalizó para la Sociedad Deportiva Eibar al no poder pasar del empate a cero ayer en Ipurua frente a un Lugo que supo rentabilizar el regalo recibido en forma de gol la pasada semana en su terreno de juego. Los lucenses estarán en la siguiente eliminatoria, mientras que el Eibar deberá esperar al menos a la próxima campaña. La eliminatoria protagonizada por Eibar y Lugo ha sido de una gran igualdad y se ha llevado el equipo que menos fallos ha concedido. Una vez más, el Eibar ante su público no ha sido capaz de darle la vuelta a la situación. Los azulgranas han sido un equipo muy predecible en ataque y ha faltado un poco de imaginación a la hora de atacar las defensas rivales durante todo el año. Cuando el equipo de enfrente, como en el caso del Lugo, se ha mostrado serio atrás, no ha concedido segundas jugadas y ha tenido las cosas claras, el Eibar ha sufrido mucho para conseguir marcar. Ha sido una tónica durante todo el año y le ha terminado pasando factura en el momento decisivo de la temporada. El Lugo no ha sido mejor que el Eibar en su vuelo particular, pero no se puede decir que su clasificación haya sido injusta. Ayer el Eibar abusó de colgar balones al área rival desde cualquier lugar del campo y el conjunto gallego mostró un dominio total de estas situaciones. Lo mejor de la tarde fue el ambiente de las gradas. La afición local estuvo absolutamente entregada con su equipo. Lástima que no haya sido así durante todo el año, salvo honrosas excepciones. La del Lugo también se hizo notar, y mucho, su comportamiento fue ejemplar. A medida que iban pasando los minutos, la oscuridad del ataque Ibarres fue siendo total. Mandiola lo intentó dando entrada en la segunda parte a sus jugadores más desequilibrantes, buscando, sin duda, algo de imaginación en la línea de tres cuartos. Ninguno de estos futbolistas con capacidad de desborde ha estado a la altura de las circunstancias en general, durante la campaña, tampoco durante el partido de ayer. El tiempo se echaba encima y los nervios no suelen ser buenos consejeros. Hubo esperanzas hasta el final, pero se trataba más de un acto de fe que de contar con verdaderas posibilidades. El proyecto se ha quedado de nuevo en el playoff, que era lo mínimo que se debería exigir a este equipo. Ahora se abre una nueva etapa en el club y en el equipo. La sensación es de que van a cambiar bastante los pilares sobre los que se ha sostenido el grupo durante los últimos años. El Lugo seguirá contando con posibilidades de ascenso. Los jugadores lucenses celebraron por todo lo alto la clasificación con sus aficionados. Una imagen, la del equipo rival de celebración, que se está repitiendo con demasiada frecuencia sobre el césped de Ipurua. Enhorabuena a Lugo y el año que viene esperamos poder volver a ver a Leibar en un nuevo playoff por el ascenso.